Esta es la entrevista del día. Durante el pasado fin de semana se vivió realmente muy intenso y especialmente para toda la familia bomberil, ya que se estuvieron disputando lo que fueron las exediciones de estas olimpiadas bomberiles, de habilidad de bomberiles, como se les llama, en este 2022. Y participaron una vez más allí los jóvenes. En este caso fue con el grupal masculino y por otro lado también individual masculino. Fueron las dos instancias donde allí estábamos siguiendo todas las alternativas a través de YouTube, que afortunadamente se pudo visualizar todo lo que sucedía allí en la comuna de San Roque, donde se reunieron todos estos cuarteles. Realmente muy importante la cantidad de participantes en esta edición. Muy, muy convocante. Toda la provincia de Córdoba y allí se pudieron consagrar campeones. Una vez más, en el caso del grupal masculino. Y con quienes teníamos el gusto de conversar también una vez que llegaron aquí, posterior a la caravana, allí en las instalaciones del cuartel, las palabras alusivas de todo el afecto y el cariño de aquellos a la distancia y cerca, también los estuvieron acompañando. Muy contentos. Estamos acá ya en el cuartel con la Copa de Oro, con el primer puesto de las provinciales bomberiles, de las Olimpiadas bomberiles. Se desarrolló bien. El día sábado arrancó con las eliminatorias, digamos, por tiempo. Arrancamos con el pie izquierdo, como quien dice, haciendo un mal tiempo, pero probando pistas. Que eso después nos favoreció la hora de la segunda pasada, que pudimos bajar unos 20 segundos y ir mejorando paso a paso hasta hoy, que en el mejor tiempo hicimos un minuto 25, que es el mejor tiempo de la general, digamos. Así que eso nos dejó, bueno, por si no, donde quedamos, ¿no? Bien. Repasando un poquito de cómo fueron cada una de las postas, en tu caso, la escalera, cómo fue esa primera parte y donde dependía a veces ese momento de partida, ¿no? Sí, yo la primera pasada del sábado tuvimos errores, como dijo mi compañero Matías. Bueno, después fuimos ya el segundo mejorando y probé a bajar tiempos hasta, bueno, pasar el último pasado y entrar en el semi. Y el sábado me sentía muy dolorido, de una rodilla y la cintura. No sabía bien si era por un mal tirón o yo sufro también de dolor de riñones. No sabía en realidad bien qué es lo que era el dolor. Así que, bueno, fue cuestión de un baño con muy agua caliente, átomo y, bueno, un actrón. Y gracias a Dios amanecí mejor. Hoy es domingo y, bueno, dimos lo que teníamos que dar. Buscar siempre el primer puesto. Así que, bueno, nada, contento. Contento, la verdad que no lo podía creer cuando ya había terminado todo. Y, nada, siempre hacerlo mejor para el grupo porque sé que podemos. Sé que, pues, es muy bueno. Había que darle, había que darle. Así que, nada, recontento. Estamos en el cuartel. Muy bien. Bueno, y en tu caso, la segunda de las partes estas de circuito, la masa, donde también hay que pegarle fuerte y donde también se define mucho del tiempo, ¿no? Sí, digamos que todos definen, digamos. Pero sí, yo sigo de la escalera y, bueno, me sentí bastante bien. Por suerte, pude mantenerme parejo en mis tiempos y en lo que eran las performances, digamos. Así que, muy contento. Y, aparte, bueno, muy buen equipo. Nos complementamos muy bien y todos muy prolijos. Así que eso hizo a la final un tiempazo que se vio. Que se vio ahora con el trofeo, digamos. Bien. Sí. Bueno, ¿y cómo es, Juan, el tema del muñeco? Que se ve que pesa mucho y más en el último tramo. ¿Cómo ha sido cada uno de los momentos que tuvieron que competir, no? Sí, el muñeco es un poco más complejo, un muñeco de 75 kilos, peso muerto. Y, bueno, el último aposta a veces tiene un poco de ventaja y otras veces no tanto, porque nosotros siempre el muñeco es el que ve cómo va la competencia, si sacamos ventaja o no. Y muchas veces uno puede ir un poco más tranquilo, como quien dice, y otras veces no. Este año fue muy duro, fueron cerca de 20 equipos donde competimos. Y, bueno, la verdad, el sábado, como quien dice, hacían los chicos que son como el pie izquierdo, pero después fuimos mejorando. Así que era una linda experiencia, como siempre. Y, bueno, ahora nos queda lo que es la parte, nos fijamos al nacional a representar a Córdoba en el mes que viene, en noviembre. Muy bien. Bueno, y en tu caso de suplente, que estabas expectante también a ver cómo se iba a resolver cada una de estas competencias. Además, ¿cómo lo viviste vos y la primera vez? La primera vez adentro, la verdad, nervioso porque yo estaba afuera, los veía a los cuatro, a las postas. Veía todo y sufría, creo que más que dos veces. Y la verdad, son unas bestias los cuatro y dieron todo y trajeron el primer puesto. Bueno, el próximo año vas a estar, vas a estar adentro también. Estoy viendo armar otro equipo individual, lo estoy, estoy viéndolo. Muy bien. De lo seguro que sí. Muy bien. Bueno, también todo lo que se vive, como que el detrás, ¿no? De lo que se puede visualizar, toda la logística y demás, eso fue sumamente importante, ¿no? Para el equipo. Así es, fuimos varios compañeros más de parte de afuera de staff. Y gracias a ellos también todo salió como tiene que salir bien. Aquí se alojaron los campeones. Bueno, sí, conversábamos entonces con ellos, con el equipo que resultó campeón provincial de estas sextas Olimpiadas Bomberiles 2022. Matías Arias, Rodrigo Pereira, Ricardo Risenberg, Juan Manuel Ramírez y quien conversaba recién ayer lo último, Patricio Velázquez, que también, bueno, se había preparado para la ocasión y donde estaba expectante a ver si es que alguno tenía alguna lesión y que si los tenía que reemplazar o no. Y allí el compromiso, y está grabado, de que el próximo año va a estar participando con otro equipo. Por otro lado, también estuvimos conversando, por supuesto, con Martín Jiménez Pérez, contando su experiencia y por este cuarto puesto en individual masculino que ha logrado. Realmente un desempeño excelente, muy exigente. tuvo que competir con otros que ya vienen desde aquellas primeras ediciones, participando y logrando muy buenos tiempos. Digamos, como que vienen ya con toda esa experiencia. Pero el caso de Martín que se lo puso como meta personal y realmente lo hizo muy, muy bien. Se planteó esto de la Olimpiada, siempre lo vi de afuera y, bueno, quería participar. No sé por qué me lo propuse como individual. Diego me apoyó. Vi de, me decía que era Claudio el capitán, de que era algo medio difícil, que había que probar. Y, bueno, decidí empezar a entrenar y empecé a hacer las pasadas. La verdad que es difícil, difícil, difícil. No es lo mismo en lo que practicamos acá en casa, en el salón. Totalmente diferente las pistas allá. La verdad que el viernes estaba muy asustado. Eran 20 competidores en individual. Y, bueno, nada, un escenario diferente, más largo, más piso, más peso. Fue algo, la verdad que algo nuevo. Así que, nada, una experiencia única, inigualable. La verdad que muy contento, muy feliz. Había dos copas en individual, que era la plata y la de oro. Clasificaban los ocho mejores a la de oro y ocho a la de plata. El viernes a la noche se planteó de ir a participar, dar lo que más se pueda. Yo me lo propuse también. El día sábado clasifiqué quinto para la Copa de Oro. Y se venía una tercera clasificación, que era para la semi. La verdad que ya en la tercera pasada que iba a entrar, hablé con Claudio y le decía de que... La verdad que hasta donde llegué, entrar dentro de los ocho mejores de Córdoba era algo increíble. Que le iba a dar al máximo, pero, bueno, nada. Y Claudio confió en mí y me dijo que iba a clasificar. Así que se dio la pasada con otro compañero, con otro bombero. Y, bueno, nada, pasé. La verdad que estar dentro de los cuatro mejores de Córdoba fue algo increíble, muy emocionante. Cuando escuché mi nombre en la clasificación, la verdad que me lloré, lloré. Estaba emocionado, me acordé de muchas cosas y fue algo hermoso. La verdad que la competencia es increíble. El apoyo de mis compañeros del cuartel, el apoyo de la gente afuera que nos acompañaron, que nos dieron un sponsor, una mano en el último momento, fue algo increíble. Y la verdad que fue algo, la verdad que único. Fue una sensación increíble. Sentí mucho el apoyo de la gente, de la radio, de los amigos. Así que, nada, muy feliz, muy contento de estar dentro de los cuatro mejores tiempos de Córdoba. Y eso me da para seguir para el año que viene. Así que, muy feliz, muy agradecido al cuartel, que nos apoyó, a la comisión directiva, a los compañeros y a todos los sponsors. La verdad que estamos muy agradecidos de ellos, que con el apoyo de ellos pudimos hacer las remeras, la lona, un montón de cosas. Así que, de parte de todo el equipo de las Olimpiadas, muy agradecido por ese lado. La verdad que muy contentos. ¿Cuál fue el momento, quizás, como un poquito más complicado? Bueno, esto de las postas y, bueno, que lo tenemos que hacer todas. El momento final, ¿cómo fueron cada una de las pasadas que tuviste que llevar adelante hasta llegar a ese semi? No, la verdad que la primera pasada era conocer. Era una, por decirte, el tramo que cargaban la escalera era diferente de acá. La bolsa que subíamos con dos líneas también era diferente. La masa, el muñeco, la línea, todo diferente. La verdad que es algo que por ahí era complicado. Pero la primera pasada era conocer la pista. La segunda pasada fue el mismo tiempo de la primera, o sea que venía parejo. Y la tercera era la clasificatoria, que, bueno, era a entregar todo lo que más podía. Y, bueno, me propuse eso, a dar todo lo que más pude. La verdad que muy contento. El entrenamiento tenía aire, pero el cuerpo cansa porque hago las cuatro postas solo. Entonces es complicado, pero la verdad que muy contento, muy feliz. Vale la pena el sacrificio de entrenar con lluvia, con viento, con todo. La verdad que la garganta no me da más. De la alegría, así que no, no, feliz. No me entra felicidad en el cuerpo, lo vuelvo a repetir. Estar dentro de los cuatro mejores tiempos de Córdoba. Ver los tres primeros que eran unos monstruos y yo tan chiquitito. Pero, bueno, nada, orgulloso de mí mismo porque era una meta personal. Así que súper cumplida con mis compañeros que nos bancaron, a los chicos que fueron a ayudarnos. Así que nada, todo se hacía difícil, pero a la hora de entrar veía para el costado y estaban mis compañeros alentando y era por todo ello. Y la gente desde acá de la villa que un montón. La verdad que muy contento de eso, de que nos acompañan. Así que muy, muy feliz por eso. Felicitaciones, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por las publicaciones, por todo, por el aliento. Así que muy agradecida a toda la villa, a toda la esponsora, a la familia, a todos. Así que gracias. Bueno, y así conversamos con Martín Jiménez Pérez, como decíamos, ¿no? Que participó en la categoría individual masculina en las Olimpiadas y realmente muy buen tiempo. Y haber logrado ese cuarto lugar entre 20 y, bueno, haber estado siempre, ¿no? Allí en estos primeros lugares, en todas las competencias, realmente muy bien. Nuevamente ese reconocimiento y las felicitaciones por todo ese trabajo. Y un trabajo que tiene que estar, por supuesto, que fortalecido y acompañado por alguien que sabe al respecto, ¿no? Y en el caso del profe de educación física, es el personal trainer que ya hace tiempo que viene acompañándoles. Es sumamente importante, ¿no? Para buscar la capacitación al máximo, para generar también que no haya ningún tipo de lesión. Y que lleguen con ese resto como así se los vio, ¿no? Que cada uno terminó y realmente muy bien parado. Así que también con él tuvimos el gusto de conversar con el profe Diego. Y le preguntamos ya hace cuánto tiempo que viene trabajando con este equipo y con varios de los bomberos del cuartel de Villa General Verano. Y con ellos estoy hace casi cinco años, contando la pandemia, casi siete. Que siguieron entrenando durante la pandemia, siguieron moviéndose porque no estaban las competencias, pero estaban los incendios. Así que siguieron entrenando, siguieron moviéndose. Pero Villa Dolores, Carlos Paz, la que hicimos acá en la Villa, Río Cuarto. Y ahora la última, la de la Comuna San Roque. Así que varios años ya que los estoy acompañando a estos chicos. ¿Cuántos tiempos de entrenamiento han tenido que llevar adelante los muchachos? Y además, en el caso, por ejemplo, de Martín, que se había puesto como mete, como desafío personal, era hacer todo el circuito de manera individual, ¿no? ¿Cómo fue todo ese entrenamiento, la preparación, el tiempo abocado a ello? Y los chicos, el grupal, teníamos casi dos, tres veces por semana. Entrenamiento, más la práctica de las pasadas. Pero bueno, lo que tenían ellos a favor, quizá conocían. Es más, dos habían salido campeones nacionales, subcampeones de América, los otros habían salido campeones provinciales. Así que, de los cuatro, todos tenían experiencia. Y Martín, bueno, casi cuatro veces por semana, cinco entrenó. Se puso a entrenar con los bomberos, conmigo aparte. O sea, entrenó bastante. Entrenó con nosotros acá en el club. Así que, bueno, Martín hizo un sacrificio enorme porque, primero, no conocía cómo era esto. Y aparte, nada, empezó a entrenar casi de cero. Así que, muy bien, nada, perfecto los cinco. Sí, sí. El grupal y Martín. Bueno, y de eso también se ha visto incrementada la cantidad de participantes, tanto las diferentes regionales en los cuarteles de toda la provincia. Eso fue magnífico, digamos, en esta oportunidad. Y donde se encontraron con rivales, realmente, también fortalecidos, al igual o a la par del trabajo que ustedes venían haciendo, ¿no? ¿Cómo viste el nivel de competencia, la calidad? ¿Qué le faltaría a los chicos como para seguir ajustando, digamos, para el nacional que se viene ya ahora dentro de poco? El nivel está, la verdad, es que acá es más alto. A lo mejor no sé si fueron tanta cantidad de equipos, pero el nivel de los que fueron, de los primeros cinco, los primeros cinco, los tiempos eran casi parejitos todos, o sea, no había mucha diferencia. Sí, los chicos, las últimas tres que fueron las importantes, las ganaron, pero muy tranquilos. Porque hicieron todo prolijo, todo perfecto, ninguna penalización, o casi ninguna. Y llegaron con tiempo, con tiempo para verlos llegar y festejar antes que dijeran los resultados. Porque llegaron muy bien. Así que, y, nada, seguir un poquito, queda poquito. No ajustar, mejor, detalles de las postas específicas. Mejorar segunditos, que son los que hacen la diferencia acá. Ellos hacen diferencia porque son muy prolijos, sin errores. Entonces, eso es lo bueno, lo positivo. Tanto, bueno, en el caso del equipo o de Martín, conversando con ellos, nos decía que era totalmente diferente o como que muchas cosas o detalles que hacían de cómo es que suelen practicar acá en la superficie o en el entorno estructural que tienen a lo que después encontraron en competencia, quizás, o las distancias, o las facilidades, o las dificultades, ¿no? Eso, digamos, se podría quizás adaptar en alguna otra superficie, por ejemplo, como para que ellos después, cuando ahora vayan al Nacional, se encuentren también con un poco más similar en cuanto al, tanto el piso, por ejemplo, o estas estructuras que se arman para el caso. Claro, lo que pasa es que puede ir variando a lo mejor desde una competencia a la otra. A lo mejor en el Nacional puede tener una cancha un poco más chica. Sí. Pero, no, era un poquito más grande, sí, sobre todo los conos y la distancia a lo mejor que tenía que correr el muñeco. Sí. Este, pasate, acá, el único lugar que tenemos es la torre y es muy incómoda, los escalones son muy duros, este, y el que tiene que hacer es que subirla con la soga es dificilísimo porque se me tiene que meter como en un cuadradito, este, pero bueno, ahí está la tarea de todos, de adaptar y ver cómo, con lo que tenemos, este, mejorar. Obviamente sería ideal tener las distancias que van a ser en la competencia y prepararlo igual, este, la torre, tener esa torre con esos escalones, esos escalones, es casi un piso menos, ¿no? Un piso menos, pero es un poquito menos ya, este, la distancia que tiene que subir, por ejemplo, Perita, así que Matías tuvo correr un poco más, dos metros más, porque el ancho de la calle ahí donde está el salón de eventos no nos da justo, pero bueno, en vez de hacer una de cinco metros, hacemos tres de tres metros y listo, ya está, se adapta. Así que eso, obviamente sería ideal tener toda la masa que se pueda usar la posta, la que se va a usar para la competencia, pero bueno, nos vamos adaptando. Si así no fue bien, no creo que nos vaya mal. Muy bien, y bueno, en realidad también el trasfondo de estas olimpiadas tiene que ver con el tema de el impulsar, el motivar y el generar mayor actividad física, ¿no? Para cada uno de los integrantes de cada uno de los cuarteles, el resaltar la necesidad de estar físicamente para cualquier situación que deban asistir, ¿verdad? Sí, a ver, esa sería la base por la que se creó, a lo mejor, este tipo de competencias para que incentiven a los bomberos a practicar deportes. Este, bueno, también aparte de eso, se puede estar formando ya en una competencia un poquito más dura, más difícil, pero sí, el objetivo principal es eso, por eso Flavio está en el departamento de deportes y buscan la forma de que no solo sea la olimpiada, sino otros eventos más que puedan servir como para incentivarlos. Por lo pronto, supuestamente, perdón la voz, ¿eh? Ya nos dijeron que, ya estuvimos hablando con varios para que el año que vengan tengamos más equipos. femeninos, individuales, mixtos, así que a ver si de la villa podemos llevar más, más gente, ¿no? Que este título sirva para decir, uy, yo también quiero estar ahí, quiero subirme, quiero participar, quiero compartir estos momentos allá, o en el lugar donde no tengo que competir, ¿no? Están muy buenos los lugares, y los momentos esos de compartir. Eso es lo lindo también de acá, de la competencia. Digo, felicitaciones nuevamente por este trabajo, por este resultado, y eso que tiene que ver con el seguir apoyando, y principalmente motivar, ¿no?, a los chicos para lograr estos desafíos, deseamos estas metas, y con este hilo conductor que tiene que ver con la actividad física en todo sentido, ¿no? Más allá de lo que es una competencia, de lo que han sido estas olimpiadas en esta primera instancia, ¿no? Así que nuevamente este reconocimiento. Bueno, perfecto. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir rompiéndoles, machacándoles, diciéndoles que nos falten a ningún entrenamiento, y sumando a los que quieran sumarse de los chicos. Ojalá que los chicos aspirantes, los que están empezando ahora, que fueron varios de los que nos acompañaron, copien ese modelo, y también se quieran sumar, y quieran incentivar a los otros. Así que ojalá que se haga todo bien. Más allá de ganar en el nacional o no, pero que siga esta movida de la actividad física, del deporte que ellos crean, que les sirve para su tarea. Así que ojalá que sigamos así. Bueno, y así escuchamos entonces a Diego Scatia, el profe de educación física, que es el entrenador, que ha llevado adelante también cada una de las prácticas, y para que los chicos puedan dar lo mejor que podían dar durante el pasado fin de semana, y realmente eso se vio en cada una de las pasadas. Nuevo desafío, esta instancia nacional, la cual será en Tarmaz del Río Hondo, precisamente a mediados de noviembre. Así que le deseamos todo lo mejor al equipo masculino, ganador, y bueno, por supuesto también este reconocimiento para Martín por todo su desempeño. Las felicitaciones, y también el agradecimiento de parte de los bomberos a todos aquellos que han colaborado de alguna u otra manera, para que se pueda concretar esta actividad. Nuevamente, las felicitaciones. Esta fue la entrevista del día.